Preparándose. Partieron. Herrick en la delantera, segundo Burján, tercero Chadorí, cuarto por fuera John Wayne, quinto Jacobite, sexto Expodani. Las últimas ubicaciones, señor Lucas, compartido, Pueblo Heroico, curva de los 900. Por fuera John Wayne pasa al primer lugar, segundo Chadorí, tercero Burján, cuarto por fuera Expodani, tercero lugar, quinto Herrick, sexto Jacobite, séptimo señor Lucas. Penúltimo compartido, último Pueblo Heroico. Están entrando a tierra derecha, a corta distancia por los palos, Chadorí pasa al primer lugar, segundo Herrick, tercero Expodani, cuarto Burján, quinto Jacobite, sexto señor Lucas. En los 400, Chadorí mantiene el primer lugar, segundo John Wayne, tercero Expodani, este al segundo lugar, en el cuarto Jacobite, quinto por fuera Pueblo Heroico. En la sexta ubicación, señor Lucas, 200 metros final, Expodani en el primer lugar con tres cuerpos, segundo Pueblo Heroico, tercero señor Lucas, cuarto Jacobite, sigue fácil. Expodani tres cuerpos y gana Expodani a Pueblo Heroico, tercero señor Lucas, cuarto Jacobite, quinto John Wayne, en la sexta ubicación Herrick, en las últimas ubicaciones, Chadorí, compartido Burján. Noveno compromiso de la jornada y el triunfo del número ocho, Expodani, con Jeremy Lapría otra vez la seda del Trento, número ocho en el Mandín, y el favoritismo de dos pesos y treinta centavos, segundo el siete Pueblo Heroico, a seis pesos diez centavos, la tercera posición sería para el dos señor Lucas, a cinco y cincuenta, esperamos el orden oficial. Novena carrera, primero el ocho, Expodani, segundo el siete Pueblo Heroico, tercero el dos señor Lucas, cuarto el cinco Jacobite, quinto el seis John Wayne. Ganada por tres cuerpos, el tercero a dos cuerpos, el cuarto a tres cuartos de cuerpo, el tiempo un minuto ocho segundos y treinta y dos centésimas. Ganada por tres cuerpos, el tercero a tres cuartos de cuerpo, partieron. Herrick en la delantera, segundo Burján, tercero Chadorí, cuarto por fuera John Wayne, quinto Jacobite, sexto Expodani. Las últimas ubicaciones, señor Lucas, compartido Pueblo Heroico, curva de los 900. Por fuera John Wayne pasa al primer lugar, segundo Chadorí, tercero Burján, cuarto por fuera Expodani, tercer lugar, quinto Herrick, sexto Jacobite, séptimo señor Lucas, penúltimo compartido, último Pueblo Heroico. Están entrando a tierra derecha, a corta distancia por los palos, Chadorí pasa al primer lugar, segundo Herrick, tercero Expodani, cuarto Burján, quinto Jacobite, sexto señor Lucas. En los 400, Chadorí mantiene el primer lugar, segundo John Wayne, tercero Expodani, este al segundo lugar, en el cuarto Jacobite, quinto por fuera Pueblo Heroico. En la sexta ubicación, señor Lucas, 200 metros final, Expodani en el primer lugar, con tres cuerpos, segundo Pueblo Heroico, tercero señor Lucas, cuarto Jacobite, sigue fácil. Expodani, tres cuerpos y gana Expodani a Pueblo Heroico, tercero señor Lucas, cuarto Jacobite, quinto John Wayne, en la sexta ubicación Herrick, en las últimas ubicaciones, Chadorí, compartido Burján. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!